La Secretaria de Salud del Estado, Silvia Roldán Fernández, dio a conocer que el 79% de las defunciones por COVID-19 padecían una comorbilidad. Dentro de ellas, las principales fueron hipertensión, diabetes y obesidad. El total de los fallecimientos fueron 6.326, 40% son mujeres y 60% son hombres. En 2020 fueron 3.438, 2.021, 2.492 y 2.022, 396. Aún así, pues 6.325 defunciones, 60% hombres y lo más triste de todo es que el 79% tenía una comorbilidad. ¿Cuál fue la comorbilidad más importante? Hipertensión y diabetes, obesidad. El impacto que hemos tenido de las enfermedades crónico-degenerativas de verdad ha sido muy, muy grave y todavía no tenemos una opción específica para convencer a la gente del daño que se hace con las enfermedades crónico-degenerativas. Raúl Espinosa, Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.